Yo estaba emocionada por ver a mi hijo, y cuando se acerca a Tinelli, yo me sentía cenicienta, chicos, la verdad. O sea, yo no... todo se fue de las manos. No, es que el bailando es así, Gisela, me parece que hay algo que tu hijo no terminó de comprender, que el bailando es todo, el participante y es la previa, y la previa no solamente depende de él. La previa a veces es, no sé, Oquiatto tenía la abuela, la abuela, entraba la abuela, qué sé yo. Guido fue con la mamá, entonces me parece que acá hay otra cosa. ¿En algún momento te lo manifestó? O sea, en ese momento te dijo, che, mamá, ¿me estás quitando protagonismo? ¿O no? Lo que pasa es que toda la gente decía eso. A mí, por ejemplo, a mí las mujeres me mataban, me dijeron de todo. Y yo en un momento... ¿Por qué? ¿Qué te decían? Y, por ejemplo, me decían que cómo había ido con un vestidito cortito, y la verdad, chica, yo no tenía que ponerme. Yo me pongo remerite y jean, y una amiga me lo prestó y me dijo, vas a ir de Tinelli, vestite linda. O sea, yo no hice nada de lo que mucha gente cree que es a propósito, después lo hablé con Tommy. Sí, Marcelo, me pareció hermoso. ¿Él qué te dijo? ¿Tommy qué te dijo cuando hablaste de esto? Él en su momento, yo todo el tiempo lo hablaba en su momento. De hecho, yo le dije, creo que la última vez que hablé fue con vos, Florencia, que yo creo que en el programa dije que no iba a ir más si él me pedía que no. Y él me dijo que él sentía que él podía hacer solo la previa. Yo le dije, bueno, mi amor, yo no voy más. Y yo no fui más al programa. Porque, si bien a mí me gustaba, primero estaba mi hijo, entonces yo no iba a pasar sobre él. Pero ya, repito, nada fue armado, nada fue a propósito. Fisela, el año pasado fue el año de las madres. Le pasó a Momi Yardina, le pasó a Liliana, la mamá de Camila Holmes, te pasó a vos, la mamá de Guido. O sea, sabía que al haber tanta gente joven, iban a estar todas las madres. Claro, el tema de vos y empezar a hablar de los pies y todo eso que produjo Tinelli y toda esa cosa de doble lectura sexual y qué sé yo, hizo que tuvieras un protagonismo enorme. Yo me acuerdo cuando vos dijiste, si a él le molesta, yo no voy a ir más. Lo que pasa es que me parece que la ira de Tommy del programa no tuvo que ver con vos. Claro, claro. No, no, yo no pienso que tuve que ver conmigo, él sí le provocaba ansiedad y ataques de pánico. De hecho, cuando la última vez que yo me voy, él no me habló más de una semana y yo le respeté sus tiempos. Y después empezamos a hablar y estamos muy bien con Tommy, de hecho él dice que fui maduro, me dice yo te hubiese dejado, mamá, que no sé, que estés ahí acompañándome. Porque yo, por ejemplo, le ponía el ejemplo de Brian Sarmiento, creo que se llama. Digo, fíjate que todos los chicos del Fonavi de acá de Rosario, Fonavi son así como casitas que te da el... Sí, sí, sabemos. Y eso era lindo porque era parte de él y yo soy parte tuya, o sea, vos no venís de una familia de millonarios. Claro. Dice, a mí me da vergüenza en ese momento cómo explotaba Peter. No sé si es que le gana el ego a él, porque siempre él es como soberbio a la hora de hablar. Ayer me parece que, a ver, decirlo en cámara y no haberte lo dicho vos en privado, es como mucho, vos sos la madre, tenés un vínculo, hablan todo. No, es que nosotros ya hemos hablado que él se sintió así en su momento, que yo le sacaré el protagonismo. Y yo me hice cargo de eso, yo creo que una vez Marcela también me lo preguntó en ese momento. Y yo digo, sí, yo siento que no es a propósito, lo que pasa es que yo creo que Marcelo, es como recién dijo Flor. Eligió con quién jugar. Esa es la diferencia. Eligió con quién jugar y me parece que vos, digo, desde el principio te hiciste cargo de esta situación y le dijiste, si vos no querés que yo vaya, no voy. Pero me parece que acá tu hijo no se hizo cargo él, no hizo mea culpa él de decir, bueno, a ver, quizás qué es lo que yo no tuve, qué es lo que yo no di, qué es lo que no sucedió en mi presentación, me parece. Quizás él esperaba que suceda lo que pasó con el Cone, que nada, que hizo, empezó a hacer teatro y que lo llamaron y todo, porque él quedó como ahí, no sé, de dolido. Lo que pasa es que a él, Flor, a él lo llamaron de muchos lados, a él también lo llamaron de teatro, a él lo llamaron hasta de hermano de España. El problema es que Tomás, como que no sé, como que se cohibe con las cámaras, o sea, tiene esa presencia que parece fuerte. Ahora cambió un montón. A mí me parece que maduró muchísimo el hecho de estar allá solo, viviendo solo, él no quiso volver más a Rosario y está bien. Pero yo lo veo, yo lo veo, más allá que recién decía, me parece que Saibaba, ¿no? Pero hizo un cambio. Pero por eso, pero yo te pregunto vos que sos la mamá, porque a mí, digo, viendo el Holder que nosotros conocimos y la verdad que era opuesto totalmente a lo que estamos viendo ahora, digo, ¿cambió o es otro personaje que se armó como para, entendés, se arma personaje? Otra corazón. Claro, se arma otro personaje, como viste ahora, de la buena vida, del coso, ¿entendés? Es como, porque, no sé. No, 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 de hecho, no, ese es Tommy. Lo que pasa es que acá también consumió mucho coaching, o sea, de hecho yo hice un curso de coaching ontológico hace como tres años que certifique. O sea, todas esas cosas que él escuchó, se escuchaba mucho acá. Y yo siempre decía, ¿por qué no hablas así? ¿Por qué no contás las cosas que sabés, los libros que has leído? No, no, no. Y su personalidad del tincho. Y me parece que ahora está en una edad que se está reencontrando con él. Perdió un poco la inocencia que él tenía, como ustedes no la veían, pero obviamente los más allegados sabemos cómo es. Y ahora va haciendo lo que puede dentro de la edad que tiene. O sea, no. Pero Gisela. Si Gisela es un hombre de 23 años, no digo, ah, es un nenito chiquito. ¿Qué quiere llegar a ser? Gisela, ¿qué quiere ser tu hijo? ¿Cuál es su aspiración? Porque algunos decían que ahora se parece a Ricardo Ford. O sea, ¿cuál es la aspiración real de Tommy en la vida? Vos sabés que siempre lo dijo, si es una cosa profesional o un estudio, en realidad lo que más desea en el mundo es tener una familia. Y siempre lo dice. Mirá vos. Su aspiración es casarse y tener hijos. Con la edad que tiene, ¿eh? Siempre dijo, pero para eso él quiere que sus hijos no pasen hambre, que no sufran nada. Entonces es como que está viendo en dónde va a ir encajando, dónde se va a ir metiendo para poder hacer su futuro. Claro, lo que está en el mundo es que... Digo, es incongruente porque él quiere una familia y no cuida la suya propia, porque vos decís que nunca más fue a verte. No, él vino para las fiestas. Hace cuatro meses, tres meses, ¿cuánto fue? Estamos en abril, ya pasó las Malvinas, todo. Estamos en esa, Rosario. Claro, ni para Semana Santa, un huevo de Pascua, no sé. No. Y yo tampoco estoy yendo, qué sé yo, está... No, pero bueno, uno va. Uno para mí. A mí lo que me llama la atención, Gisela, es que él se avergüence, yo creo que es inmaduro Tommy, con cariño, lo digo, porque es chico todavía, aunque no es un nene, que le dé vergüenza a su pasado. Al contrario, él tendría que estar orgulloso de venir de donde viene, ponerte a vos en alza, que lo criaste con tanto sacrificio, con sus hermanitos. Pareciera que él quiere borrar esa parte, una parte de su vida y está todo el tiempo mutando en alguien que todavía no sabemos en quién se va a convertir. Mirá, usted pasará un pedacito la nota, porque él después dice... En realidad yo no puedo decir nada porque yo la amo, mi mamá es la que me dio todo y soy quien soy por mi mamá. Él después de eso dice esa parte. Sí, yo creo que tiene un dolor y algo que sanar, como todos lo tenemos, con respecto a su padre, que es el padre y yo, obviamente... Bueno, vos hablaste de eso acá, ¿te acordás, Gisela? Que hablaste de... Sí, me hizo muy mal. En un momento, claro... Se quebró, sí. Sí. Y ahora se está juntando, también tiene que ver que él tiene mucha junta de gente con mucha plata, con mucho dinero, con otra vida. Él quiere eso para su vida. ¿Qué quiere decir? El tema es que la familia quiere plata, y hace bien igual, no lo vamos a juzgar porque quiere plata. Lo pone en otro lugar. No, porque el tema es, no está mal que quiera tener dinero y que se junte con gente que tenga dinero. El tema es no borrar, digamos, quién es él. ¿Se entiende? Hay algo ahí en el medio de él que no sé por qué tiene este mambo, digamos, con el tema de haber sido humilde. No sé si es eso. Siento... No sé bien qué es. Esa ansia de crecer. De hecho, ahora empezó, dijo que iba a empezar de nuevo el psicólogo porque... Si bien lo veo mucho mejor porque no está con ansiedad. Lo que pasa es que no está con ansiedad y ataques porque él no está así en programas grandes. Es como que él hace mucho por Instagram. Y cuando le ves ese cuerpo así de gimnasio, como mamá, te lo pregunto, ¿no te preocupa que esté tomando alguna de esas cosas que toman los que se inflan así en los gimnasios? Porque pasó de estar súper flaco, es hermoso, alto, y está ahora que es como otra persona. Bueno, mira, a mí sí me estaba preocupando porque este verano él encontró un coach que lo entrenaba y hacía mucho cardio y hacía un entrenamiento que tenía un cuerpo divino. Y ahora de repente lo vi que ¡pum! te infló.